¿Quién anda ahí? No te me escaparás ¿Quién anda ahí? Nadie se escapa de mí Te encontraré Debe haber sido mi imaginación ¿Quién anda ahí? Nadie se escapa de mí Te atraparé ¿Quién anda ahí? Te atraparé ¿Quién anda ahí? Debe haber sido mi imaginación ¿Qué ha pasado aquí? ¿Un asesinato? No te escaparás ¿Quién anda ahí? Debe haber sido mi imaginación Debe haber sido mi imaginación ?